Este es Caribbean Club, que es un lugar que se inauguró hace aproximadamente unos 40 años y aquí he querido recrear un ambiente un tiempo pasado, un tiempo pasado aproximadamente situado a principios del siglo XX, la primera mitad, en el Caribe, y me ha salido mucho de inspiración la Habana de los años 50. ¿Cómo lo hago? La decoración del lugar ya tiene ese ambiente de madera, de solera, y está decorado con muchos efectos navales, como podéis ver, con de latón, que da la sensación como de estar en un barco. Venir al Caribbean es un poco un viaje, un viaje en el espacio y en el tiempo. El Caribbean Club tiene unas dimensiones que permite para una persona, para un solo barman, tener un trato muy próximo y muy cercano a todos los clientes que están en el local. Hay una cercanía, hay una proximidad que permite percibir muy bien cuáles son sus sensaciones, si se siente bien, si necesita alguna cosa. Yo me siento mucho más cómodo, mucho más a gusto, y creo que la esencia de la coctelería, la esencia del bar, la esencia de este ambiente está en lugares así pequeños. El latín Manhattan que yo hago es muy especial porque el tiempo tiene mucho que ver. Lo que hago es un envejecimiento en esta barrica que hace muchos años, hace más de 20 años había contenido whisky, y que después durante el resto del tiempo ha contenido ron añejo. Y la barrica lo que hace es un efecto de maduración y de envejecimiento que le da otra vida al ron. Lo que hago es introducir ron Santiago de Cuba añejo en su justa proporción, junto con vermú rojo y vermú seco, y unos golpes de bitter angostura y de bitter aromatic bitter, de bitter truth. Para mí es muy importante la precisión, el equilibrio, la exactitud y los materiales de calidad. Y a mí cuando lo vi me sugirieron todas esas cosas, y me remontaban a algo que ya conocía, que tiene que ver mucho con este local en el que estoy. Es el oro rosa, se adapta muy bien a mi muñeca, es muy cómodo, la aguja GMT me sirve para también situarme en otro lugar, en otro uso horario del planeta, como pueda ser yo lo tengo en la hora de La Habana. Este local representa que estamos en La Habana años 50, y a mí me hace remontarme a ese momento y a ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!